¿Vos qué te llevas de la charla de hoy? Me llevo una apertura, digamos de cabeza, de decir hay que revisar el pasado, siempre se dice, pero muchas veces no lo hacemos. Y bueno, me llevo como siempre un empujón de ganas de seguir trabajando, de buscar respuestas y de seguir pensando en un futuro que es lo que como jóvenes tenemos la posibilidad de hacer cuando nuestros padres o nuestros dirigentes hoy en día están trabajando en el día a día y en la coyuntura. Nosotros estamos viendo que este gobierno está tratando de hacer el plan más ambicioso en la historia de Argentina, que le está costando un poquito arrancar, pero que estamos viendo que está arrancando, así que estamos con muchas expectativas. Creo que el periodismo tiene un rol fundamental, me parece que es sumamente importante informar y comunicar bien y escuchar las distintas voces. Otra de las cosas que dijo la Nata es que tal vez el periodismo esté mirando solamente un sector de la sociedad. Creo que es bueno que se empiecen a dar cuenta de eso y que todos juntos seguramente podamos construir una visión país más global y certera.